Y el día de hoy, Fernando Luzano presenta A Kevin Contreras y Adolfo Valero y ellos son el... ¡Moscas! ¡Ira, ira, ira! En estos momentos, muchas están apagando su pantalla Y luego Mike, después ya se independiza Tú en ese divorcio donde te quedaste ¿Por qué se sale el Max a lanzar? Suéltala, como quiera Mike aguanta, güey Otro, güey, es una joyota, güey Es la primera vez que trabajé en mi vida ¿Culpable de ese, mamá? Tú, puñetazo Yo, compadre, mi padrino Soy tu padrino de Sagar desde el mar Telepáticamente, seguíamos trabajando con Sagar ¿Alguien ha intentado cobrar para ir a comenzar? ¿Quieres decir la verdad, perro? El Kevin sí la rebana, pero ese pinche gordo no Pues eres su padrino de podcast Sí, soy su padrino Y como que eso no le agradó a mi compadre Mario Besáis Fernando Luzano presenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!